Vamos a irnos a Argentina porque hay un equipo de investigadores que vio a conocer la primera vaca clonada que produce leche materna. Fíjense, esta es Rosita, una cara muy dulce. Es el resultado de un avance en la ingeniería genética de Argentina. Fue clonada con genes bovinos y humanos. Ahora comenzó a producir leche que es muy similar a la materna. Así quieren contribuir en esta lucha contra la mortalidad infantil. Los científicos del Instituto Nacional de Agricultura, de la mano con un equipo de la Universidad de San Martín, lograron insertar dos genes humanos que permiten que su leche produzca dos proteínas, que son lisocima y lactoferrina. Estas solamente son características de la leche humana. Y así, claro, la idea no es reemplazar a la leche materna por esta de la vaca Rosita, pero sí puede atender a la gente que por una u otra razón no cuentan con sus madres, no pueden amamantar a sus hijos. Aquí surge una nueva posibilidad gracias al avance de la ciencia y la tecnología, pero a favor de la vida, a favor de la humanidad. Rosita, ahí la tenían entonces. Tiene un poquito más de un año y ya vienen trabajando con excelentes resultados.